Hola y bienvenidos al partido de la semifinal de la Copa Mundial Femenina Estamos con Holanda contra Inglaterra Inglaterra acaba de venir de una victoria con Estados Unidos, de ganar 2 a 1 a Estados Unidos Así que el que se viene es un partido complicado Veamos Inglaterra allí El compromiso que tendrá en el campo a la selección de Inglaterra que se enfrentará a la selección nacional de Holanda Y está nuestra arquera, no, la arquera inglesa, perdón Y ha comenzado el partido Hay que tener bastante cuidado con Ellen White La delantera inglesa que busca espacios en cualquier lado Siempre ha encontrado un espacio así que hay que tener bastante cuidado con los pasos que vayan hacia ella Y si tiene un espacio de tener la pelota Hay que bloquearla bien Abajo Ahí está White en medio Cuidado con eso Uh, bien No, no podemos fallar así No podemos fallar así Sácala Oh no Uh, ok Dejamos la pelota de nuevo No podemos perderla tan fácilmente Uh, un pase libre Gol Tenemos un gol Minuto 15 de primer tiempo Gol de nuestro jugador número 9 Esto todavía no nos da tranquilidad Necesitamos meter otro gol para estar más tranquilos porque con Inglaterra no se sabe Unos cuatro goles en el campeonato Ahí está White Miren cómo avanza White Así que tenemos que Incomodar a esta jugadora Bien No puede dar ese paso Oh no Van por el medio Era de esperar si se cruce Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan Esté buena Sácala Bien Se han quitado de encima lo que era un problema Bien Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión Uy Demoramos mucho en el pase pero la hemos recuperado No, no la recuperamos todavía Y llegó a la pelota y le lo costó mucho Hay que pararlo Bien Bien, bien, bien Tenemos la pelota No hay Puro Buen pase Buen pase Se entra la Uy La arquera Uy Que mal pase Dios No No Nuestra arquera Bien No Como 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 hemos perdido eso Por suerte Uy La bloqueamos Pensé que había sido Fuera Bien Corre 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 Uy Uy Buen pase Estamos libres Contra la arquera No 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 Nuevamente Buen pase Un poco apretado Ah, guay Hay que marcarla bien Bien nuestra arquera Pero aún falta el córner Último córner del primer tiempo Vamos Sácala Bien Un poco ajustado el primer tiempo A pesar de nuestro gol 1-0 va ganando Alemania a Brasil Arrancamos el segundo tiempo del partido O sea, guay vamos a decir que corre un poco para que no nos ataque con tanta velocidad Buena salida ¡Estás en offside! ¡Estás en offside! ¡No! Ha estado cerca Lateral Para la anda Bien Tenemos un córner Pero necesitamos tener cuidado con el contraataque Eh ¿Dónde está nuestro marcador de córner? Oh, oh Aquí sé Tiro de esquina justo al corazón del área Se aleja el peligro del área En rechazado el balón No, esta jugadora no es buena con el pie izquierdo No Siempre buscan al White Ahora sí Ahora sí Tenemos que quitarle Bien No consigue robar el balón Y será lateral Turno para las inglesas De hacer una sustitución Esa pelota va al costado Hay varias opciones Se levanta el centro ¡Y le espera con un tubo! ¡No! Bien ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí Nos quedaron bien ¡Uy! Guay Posibilidad de la contraojo ¿Quién? Buen despeje Esto parecía bueno Pero perdieron la pelota ¡Oh! ¡Oh! ¡Mucho más fácil esta pelota! Lo que se cuente fue tremenda Ha recuperado ya la pelota Para su equipo ¡Aquí está! ¡No! ¡No! Era para tirar el arco ¡Uy! 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 ¡Que pase! ¡Arquera! ¡No, no, no! ¡Arquera no va a ir! ¡Es una tormenta de centros al área! ¡Me parece que el entrenador Está viendo que esto no funciona! ¡Voy un bloqueo ahí! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Vamos a meter pelotazo allá! ¡Vamos a meter el pelotazo allá! ¡El área contrario! ¡El entrenador que trata de levantar el resultado! ¡Un cambio! ¡La jugadora salió muy rápido! ¡Se ha delanado! ¡Offside! ¡Sí! ¡Vamos a hacer un cambio en la defensa izquierda! ¡Está defendiendo bien nuestra defensa! ¡Defensora! Pero Ahora tenemos una jugadora fresca Quedan 10 minutos por jugar ¡Escucharon 10 minutos! ¡Uy 10 minutos! ¡No! ¡Cómo la pierdas ahí! ¡Qué bien que pasa en la pelota! ¡Bien! ¡Ellenway! ¡Uy! ¡Bien! ¡Una parada providenciala! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡La tajada de nuestra arquera! ¡Sí, sí, sí! ¡Este cambio ahora! ¡Lo vamos a aceptar! El técnico que muestra su experiencia Busca Con piernas frescas Tratar de mantener la dinámica del equipo Y sobre todo el resultado ¡El córner que llega al área! ¡Porque era! ¡El amarito y lo que le tiraron! ¡Un peluche! ¡Bien! ¡Vamos adelante! ¡Todos adelante! ¡Uh! ¡Podrá pasar algo más en los últimos dos minutos de partido! ¡Sí, puede ser! ¡Quién sabe! ¡Centre adelantado! ¡Oh! ¡Muy adelantado! ¡A este partido le están quedando tres minutos por jugar! ¡Dos minutos ahora! ¡Casi dos minutos! Necesitamos mantener el 1-0 Si es posible meter un gol más pero sin arriesgarnos a un gran contraataque ¡Uh! ¡Bien! ¡Hemos ganado! Por la mínima diferencia y con eso estamos en la final contra Alemania Vamos a ver antes de terminar ¿Cuándo terminó el partido de Alemania? ¿Avanzamos? ¿Avanzamos? 3-0 ¡Wow! 3-0 a Brasil Va a ser un partido complicado el de la final pero estamos ya en la final Y bueno y eso lo veremos en un próximo video Gracias por ver y hasta la próxima ¿Cuándo? Gracias por ver